Ya estamos de regreso con Masi y Kike al día. Tenemos nueva invitada, nuevas aquí. Vamos a dar la bienvenida como corresponde, por supuesto. Estoy hablando de Daniela Berríos. Ella es de la agrupación Circuito Norte. ¿Cómo estás, Daniela? ¿Tanto tiempo? Muy bien, hace rato que no venía, que no hacía comunicación hace rato. ¿Cómo estás? Muchas gracias, bien. Bienvenida. Bueno, vienes aquí porque hay información que entregará la comunidad, la gente amante de la danza, ¿cierto? Que anda buscando siempre panoramas en la ciudad. Hay que informar entonces de una actividad que se va a realizar este día... Sábado. Sábado, sí. Sí, así es, que se llama Danza al Borde, que es algo así como videos de danza, para que nos explique un poco, Daniela. Sí, mira, te cuento. Nosotros como Circuito Norte en este momento estamos realizando un proyecto que se llama Norte Expandido, que es un proyecto de capacitación audiovisual para 25 jóvenes de toda la zona norte de nuestro país. ¿Quiénes vienen? ¿Quiénes participan? Vienen por lo general son actores, artistas escénicos o artistas audiovisuales que están interesados como en conocer otras instancias del video creación. Ahora tenemos la... El mes pasado estuvimos con Claudia Kemper, o sea, perdón, con Gonzalo Cueto. Él nos hizo un video... Él es Gonzalo, nos hizo un taller de video creación. Y en esta oportunidad nos viene a visitar a la ciudad Claudia Kemper, que ya va a ser un taller de video cuerpo y paisaje, más ligado a todo lo que es video danza. Y por eso este sábado tenemos esta muestra de video danza que Circuito Norte en unión con el Festival de Danza al Borde de Video Danza de Valparaíso y el Festival de Video Danza de Chile se unen para poder traer a Caiquique las obras internacionales que quedaron de la selección del festival pasado, digamos, y las vamos a poder presentar en la Casa de la Cultura. Así es, esto es una muestra internacional. Es una muestra internacional de obras de video danza, sí. ¿De qué países te acuerdas más o menos los países que vamos a poder ver en esta muestra? No, no tengo así como el detalle porque hay de todo. ¿Sí, de todo? Sí, tenemos de Italia, Francia, Inglaterra, de Brasil también. Y lo entretenido es que el formato de la video danza es un formato que acá en Iquique no está muy todavía, digamos, inculcado. Entonces es súper importante que vayan. O sea, es una novedad para toda la gente. Sí, es una novedad. Es una novedad porque es un formato donde la danza se mezcla con el audiovisual y se crean estas obras que tienen como otro contexto de registro. De todas maneras, igual es algo totalmente novedoso o diferente además. Daniela, porque como tú decías, uno está acostumbrado a poder ver quizá un video o quizá presenciar un espectáculo en vivo y en directo de lo que es la danza. Pero quizá este tipo de documentales o de registro audiovisual que involucre la danza y quizá donde la gente también va a poder ver otro estilo y también de otra manera este arte. Y el arte que da el tema del audiovisual porque tiene que ver con la edición, toda esa magia que existe ahí. Exacto, la música. Claro, eso lo hace totalmente interesante. Entonces la invitación para esto es el día sábado 6 a las 8 de la noche en la Casa de la Cultura. Va a estar la muestra de los trabajos de los alumnos que van a participar al taller y estas muestras internacionales de video danza. Hoy esto, la entrada es librada. Totalmente liberada, sí, totalmente liberada porque como te comentaba, todo esto es dentro de un proyecto de nosotros que tenemos en este momento ejecutando que se llama Norte Expandido que es financiado por el Consejo Regional de la Cultura y las Artes porque es un fondal nacional. Oye, y esto solamente se va a realizar el día sábado, la muestra es solamente el día sábado, por lo tanto la gente no puede ir otro día, es el sábado 6. Solo el sábado. Perfecto, entonces para que la gente se organice para el sábado. Después, no sabía, pensé que se extendía y etcétera, no, solamente el día 6 entonces en la Casa de la Cultura en Iquique que está ubicada en Baquedano con Bortiaga, exactamente, justamente ahí en la esquina. Y vamos a hablar también un poco, Daniela, de lo que es este proyecto 1x1, de qué habla para contarle también a la comunidad. Ese es otro proyecto que estamos ejecutando como Agrupación Circuito Norte que es nuestra misión, digamos, que tenemos con el tema de la inclusión. Es un proyecto que se llama 1x1, escala por la inclusión, que comenzó haciendo un taller de fotografía digital que duró dos meses en la Escuela F124, la Escuela de Capacitación Laboral. ¿Cómo nace esta iniciativa, esta idea? Lo que pasa es que no sabíamos cómo llegar a los jóvenes, cómo acercar la inclusión a los jóvenes y creemos que la fotografía es una herramienta súper importante, es una herramienta visual, es una herramienta artística y que podía permitirnos generar una itinerancia porque ese era como el resultado final de este proyecto, que esas mismas fotografías que sacaron los chicos, en este momento están siendo itineradas por 30 colegios de la región de Tarapacá, en este momento están en el Colegio Pablo Neruda y en el Liceo María Auxiliadora. Entonces, esta itinerancia se instala en los colegios y es una forma muy concreta de acercar a los jóvenes, a los estudiantes al tema de la inclusión. Oye, ¿cómo fue esta participación de los jóvenes para este proyecto? ¿Ustedes fueron, comentaron y los niños inmediatamente accedieron y dijeron, sí, vamos, para allá vamos, oh, mire, me gustaría hacer esto? ¿Se entusiasmaron con este proyecto? Ustedes, bueno, ahí en las imágenes pudieron ver el nivel de las fotografías que nosotros logramos rescatar y son fotografías súper profesionales. Los chicos de la escuela estuvieron súper comprometidos, nosotros habíamos tenido la experiencia antes de participar en Coanil con un taller de danza y de teatro y la verdad es que tienen un montón de capacidad y es súper bonito mostrárselo a la comunidad. Oye, ¿y ellos también se mostraron interesados en quizás seguir haciendo este tipo de iniciativas o quizás aprender algunas técnicas así como más profesionales de este tipo? Mira, como para contarte una anécdota, dentro del proyecto nosotros hicimos como un video documental y ahí un montón de jóvenes que eran como los más grandes, digamos, que tenían entre 18, 24, 25 años, nos contaban que descubrieron como un oficio en la fotografía y ellos querían seguir siguiendo, sacando fotos y todo eso. O sea, profesionales, futuros fotógrafos profesionales. Oye, Daniela, ¿cómo también ven ellos ahora el trabajo que realizaron aquí plasmado en diferentes puntos de la ciudad como lo mencionabas tú? O sea, ellos trabajaron en sacar la fotografía, pero ahora también es diferente que ellos vean su fotografía en formato más grande y quizás que la gente también tenga esta misma percepción. Eso es súper importante porque ellos se transforman en expositores de sus obras y nosotros hicimos el lanzamiento en el casino, en el espacio cultural que tiene el casino y ahí pudimos invitar a toda la familia y fue un momento súper emocionante para ellos porque como tú dices, ver sus obras expuestas, las mamás estaban chochas. Me imagino. Y ellos también súper felices. Oye, ¿y estas fotografías, dónde las podemos ver y hasta cuándo las podemos ver? En este momento hemos abarcado 13 colegios, nos faltan un montón de colegios todavía porque la meta son 30 y después queremos seguir itinerando en otros espacios públicos y privados para que también lo pueda ver la comunidad. Hay algunas ofertas por ahí pero que no tenemos nada concreto porque estamos enfocados todavía en los colegios. En los colegios, principalmente en los colegios donde van a poder entonces disfrutar de esta... Que nos interesa llegar a los jóvenes. Sí. A los niños, a los jóvenes. Y los jóvenes igual se entusiasman. O sea, los jóvenes no es que no estén ahí con nada, sino que igual cuando se les dan las herramientas quizás se entusiasma, lo podemos ver con el trabajo. Oye, el medio del arte para llegar a los jóvenes es súper importante. Nosotros en este proyecto tenemos una pizarrita donde los jóvenes como que anotan su experiencia, qué les pareció que la exposición estuviera en el colegio. Y puras flores, puras flores. Y eso también es una manera de ellos poder, o sea, obviamente expresarse. Expresarse, sí, de todas maneras. O sea, una herramienta importante. Hay que buscar herramientas que no sean de repente tan formales y que a los jóvenes los acerquen más. Es que además, que también me he ligado, me imagino yo, con el tema de las redes sociales. O sea, aquí los niños, los jóvenes, les encanta publicar todo, sacarse fotos y de alguna manera ir contando lo que va pasando con su vida diariamente. Y eso también es una manera de engancharlos. Y acá como este tema del registro, de dejar la huella, también es súper importante. Yo los invito a que conozcan nuestra página web, que es www.circuitonorte.cl, porque ahí está toda la información que hable yo, más de lo que estamos haciendo, que nos conozcan como agrupación. Somos todos jóvenes y estamos trabajando en pro del desarrollo de la región de Trapacá, para que nos conozcan. Bueno, y ahí me imagino también sale toda la información que hemos hablado. Todo, todo, sale todo. Y además, lo que se viene próximamente, etcétera. Y Norte Expandido también tiene una página web, que es www.norteexpandido.cl, ahí pueden entrar y también van a encontrar toda la información de los seminarios y de las muestras de videodanza que va a haber el sábado. Por supuesto que sí. Agradecemos a Daniela que hayas estado con nosotros el día de hoy. Recordarle entonces a toda la comunidad, este sábado 6, este importante evento cultural, donde van a poder ver videodanzas de diferentes países. Son 25 países los que están participando, así que la invitación está hecha de forma gratuita, para que disfrute de la danza aquí en nuestra región. Daniela, muchas gracias. Éxito, que te vayamos bien. Muchas gracias a ustedes por acogerme nuevamente. Así es. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a seguir con más invitados aquí en Iquique al día. Por lo tanto, no se mueva de nuestra sintonía, que vamos y volvemos. ¡Gracias!